Son las 19 horas y su programa Buena Noche empieza en este viernes Día de Emprendimientos, así es. Nosotros hoy vamos a conocer el emprendimiento de Patricia Rocha. Ella vende birraramen justamente con este emprendimiento de Panda, porque nos llamó bastante la atención. Hay mucha aceptación por todas las personas y también para nosotros una gran curiosidad sobre todo. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Brenda, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia que te sigue a través de este programa. A ver, nos trajiste birraramen, ¿pero en qué consiste? Bueno, prácticamente la birraramen es una combinación, una fusión de lo que es la comida mexicana, que es bastante sabrosa, con la comida asiática, en este caso la japonesa, que llegaría a ser el tema del ramen. ¿Qué es lo que contiene? Muy bien, pues la birra es un caldo bien suculento que tiene que cocer muchas horas y prácticamente la carne se deshace, ¿no? Se deshace, se desmecha para esta preparación. Lleva tres tipos de chile, por eso es que si tú lo vas a probar ahora, Brenda, te vas a dar cuenta que es un poco picantito, ¿no? Pero es un picantito que se aguanta, aunque el tema de los cochales es otra cosa. O sea, me fueron diciendo poco a poco, más picante, más picante, entonces por eso es que lancé el tema del picante primero y el súper picante, ¿no? Que es un poquito más picoso. A ver, la carne es algo, una carne diferente, tiene que estar en un punto donde con el tenedor apenas se le haga un toque ya se tiene que desmenuzar, me imagino. Así es, pero al momento de yo preparar el tema ya del emplatado, es que yo directamente ya doy a la comodidad, en este caso al comensal, en que ya esté desmechada la carne y no tenga ningún problema al momento de tener que estar corta, porque no te olvides que también hay la opción de que los clientes puedan comer con el palito, ¿no? Entonces tiene que ser mucho más práctico. Claro, tiene que ser algo sencillo, sobre todo suave. A ver, tú estudiaste gastronomía, ¿cómo dijiste birria ramen tiene que salir acá en Cochabamba y se tiene que llamar panda? Así es, bueno, te comento a ver a grandes rasgos. Sí, estudié gastronomía en el IGA hace muchos años, después participé de un concurso en una red televisiva, gané el segundo lugar como la mejor cocinera de Bolivia. Por ese motivo tenemos el cucharón, ojo, para todas las personas, ¿y qué hace un cucharón ahí parado? Es por ese motivo. Así es, querida Brenda. Y de ahí, pues, dejé por un lado el sueño de tener un lugar donde pueda la gente probar lo que yo hago. Me encanta cocinar, me encanta crear nuevos sabores, nuevas texturas. Entonces, como tú lo decías, las redes sociales de alguna forma hicieron que abra mi mente y de alguna forma pierde ese miedo que todos los emprendedores de alguna manera tenemos, ¿no? Al momento de empezar algo. Entonces dije, es el momento de mostrar lo que sé hacer y, pues, aquí está la propuesta que tengo junto a Panda. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo es la aceptación de la población? Bueno, Brenda, te cuento que bastante, bastante buena. Bueno, mi primera salida fue en mi auto. Me fui a la América Libertador sin tener un lugar, ni siquiera una mesa para empezar. Pero así empezamos todos los que venimos queriendo lograr algo, ¿no? Entonces me fui y me acuerdo que llegamos con mi mami, con una tía. Y llegado el momento, me dice mi mami que pensaba, decía, pobre, Patty, no va a vender nada, está totalmente vacío. Entonces fue cuestión de minutos para que la gente empiece a hacer su fila. Y lo más sorprendente fue que después de probar, empezaron a regresar. Tuve el caso de una señora que volvió, la volví a ver en la fila y me dice, tu producto está muy bueno. Entonces ahí me di cuenta que realmente tenía una linda propuesta para los cochalos en este caso. Así es. Y la verdad es que sí hemos estado viendo los videos. Hay hasta cierta hora nomás que los platos están disponibles. ¿En qué lugar tú vendes este Birrer Ramen? Bueno, el primer día, como te dije, tuve que salir a la calle y me botaron de la calle. Porque había un puesto ahí que seguramente atendía. Señor, saludos, si me está viendo. Y bueno, de ahí es que decidí hacerlo desde casa. Ahora es que atiendo con deliveries desde casa. Sí, sí. Así es. A ver, acá hay dos presentaciones. ¿A cuánto está y está es picante o no es picante? Ya. Tengo dos presentaciones, como tú bien lo decías. Tengo esta de 15 bolivianos y esta otra de 750 ml que está a tan solo 20 bolivianos. Ya. 15 bolivianos, 20 bolivianos. Es mucha diferencia, la verdad. A ver, yo la tengo muchas ganas de probar. Agárrame. Mientras, danos el número de teléfono. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? 79-79-1679. Los teléfonos a los cuales pueden hacer sus reservas y nos pueden llamar. A ver, me dices qué te parece. A ver, vamos a probar. A ver, prueba. Desde abajo, el fideíto con la carne desmechada. No es una sopa como, o sea, muy, esta es densa, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante concentrada. Es muy rico, se siente acá. ¿Culandro utilizaste? Ajá, sí. Cilandro, culandro, cebollines, lo que es la cebollita también, que le da el toque. Ah, y esto es lo que marca la diferencia, Brenda. ¿No te pusiste? Te lo voy a agarrar a ver el micrófono. Ponte un poquito de limón porque esa es la clave de esta virre ramen. Es lo que le da el toquecito a esta preparación. A ver, la verdad está muy rico, está calientito justo, porque en esa jornada ha estado lloviendo bastante, ¿no? Claro, el envase es muy bueno sobre todo, porque si no puede pasar algún accidente. La carne está bastante suave, el fideó está muy rico, todo, la verdad, impresionante. Tienes muy buena mano, se siente el picantito, no es tan fuerte este, ¿no? El otro debe ser un poquito más picante, ¿no? El otro tiene un poco más de picantito, este es el que llamamos un toquecito de picante, pero se tolera. Préstame. Delicioso. El limón le da también un toque bastante diferente. Muy rico, de verdad. Patricia, te felicito, espero que te vaya muy bien. Hay muchos comentarios que nos han llegado, me imagino igual. Ustedes comenten, prueben, hagan los pedidos al delivery. Nuevamente, por favor, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Tus números de contacto. Bueno, estoy con el 79, 79, 16, 79. Soy mala con el tema de las redes sociales, así que ya poco a poco estoy aprendiendo a manejar esto. Voy a recién abrir lo que es, lo estoy haciendo yo toda solita, entonces es un cacho complicado. Voy a abrir recién lo que es la página, ya me lo han estado pidiendo, pero al WhatsApp, ahí siempre estoy contestando cada una de sus preguntas, incluso la gente que me va haciendo reservas, ¿no? A ver, si nosotros queremos, digamos, en la mañana comprar, o desde qué hora ya está disponible que envíes. Los pedidos son, en realidad, la atención es a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero normalmente se termina rápido, o sea, no llego hasta las 10 de la noche, se termina, ponte 8 y media, 9, por eso es que me hacen, mucha gente me hace ya la reserva, sí. ¿Aproximadamente cuántos platitos vendes? Bueno, he estado vendiendo alrededor de unos 70 platos, 80 platos, sí, sí, sí. Así es, entonces ustedes ya saben, tienen que probar birria ramen de panda, los números de contacto se encuentran al pie de pantalla, está muy rico, está delicioso, pueden comprar este a 15 bolivianos y este a 20 bolivianos, es una muy buena cantidad, está calientito, el envase es muy bueno, también acá panda, ¿no? Podemos observar, aquí también se encuentran los números de referencia, por favor apoyemos a nuestros emprendimientos para que así vayamos creciendo de poco en poco, y miren, este cucharón que se encuentra acá no es por solamente decorar la mesa, es porque ella en un concurso ganó en segundo lugar una de las mejores cocineras en sí de acá, de Bolivia, te agradezco por haber llegado hasta Opinión Bolivia y bueno, hacernos degustar, conocer y sobre todo también mostrar lo que tú haces a todos los bolivianos. La agradecida, bueno, la agradecida soy yo con darme este espacio, nosotros como emprendedores necesitamos este tipo de espacios donde nos puedan dar a conocer acerca de la propuesta que tenemos para todos, yo te agradezco a ti Brenda por esa llamada y a Opinión también, por permitirme estar acá y presentar a toda la gente que nos está viendo mi propuesta del birria ramen panda. Ahí está, claro, todos nos tenemos que ayudar, tenemos que crecer y lo podemos hacer si uno se ayuda con el otro. Yo también le pido a toda la población que está viendo esta transmisión en vivo, si tienen algún emprendimiento que conozcan, háganos saber, comenten en esta transmisión en vivo, de igual manera nosotros vamos a estar poniendo los números de contacto de este y también del otro emprendimiento que más adelante vamos a estarles mostrando. Te agradezco Patricia por haber llegado, Nosotros ahora tenemos que mandar un saludo a todas las personas que están conectadas y también a las personas que nos siguen por Radio San Rafael 92.5 FM y AM 1310. Ahora nosotros tenemos consejos porque yo voy a acabar este ramen. Únete al equipo ganador, Cemento Coboce 50 años al servicio del país, empresa hecha por bolivianos para bolivianos, ahora presentando la nueva bolsa Cemento Porlan Estructural IP40, nueva imagen mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con Cemento Cola para porcelanatos y cerámicas. Y eso, Cobo Mix Mortero Revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requeridas. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Coboce, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Coboce. Pero también tenemos consejos importantes en el ámbito académico. Nuestra oferta académica, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería de Sonido, Biomédica de Sistemas, Electrónica. Inscríbete, estudia con nosotros, Admisiones Abiertas, Gestión 2023, UNITEP, Universidad Privada. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. También quiero agradecer al Salón Marlene, quien se encarga de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlene, que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Beni, esquina Potosí. Puede contactarse al número 61600777. Más adelante vamos a estar en nuestro segundo bloque con otro emprendimiento de velas aromáticas, ideales para este 14 de febrero. Tiene que estar junto con Opinión Bolivia y seguir nuestra transmisión en vivo. De buena noche. UNITEP, Cochabamba. Ven, conoce nuestra oferta académica. Medicina, enfermería, fisioterapia y kinesiología, fonoaudiología, nutrición y dietética, odontología, bioquímica y farmacia, medicina veterinaria y zootecnia, prótesis dental. ¡Inscríbete! ¡Estudia con nosotros! UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 1-2023.